Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores y sean bienvenidos a En la Red. Bueno, yo me encuentro sumamente feliz porque ya estamos creciendo en todas nuestras redes sociales. No solamente en Instagram, sino también en YouTube. Es increíble como estoy grabando. No, yo sé, pero lo que me sorprendió fue esa bienvenida, que sentía que lo real que yo tenía aquí en el estudio. Con ese grito que hiciste. Es que hay que hacerse notar a veces. No, pero ya tú imagínate, la cocina pulada. ¿Quiere viralizar? Ay, no, pero déjame hablar con mis seguidores, ¿vale? ¿Qué te pasa? Está bien. Entonces, quiero darle las gracias porque gracias a ustedes es que hemos avanzado y hemos crecido tanto. Fíjense, ustedes pueden entrar en nuestra cuenta de YouTube y van a ver cómo cada vez más vamos creciendo. Y vuelvo y repito, esto es gracias a ustedes. Aquí yo no me encuentro sola, me encuentro siempre bien acompañada con Isbeli Soto. Ay, y con Manda Rege. Nos encontramos con la amiga de Oriena Falla. Ella vino hoy de bola de discoteca con esa blusa. Ella está lista. Lo que pasa es que yo me pongo bella, preciosa para ese público que siempre está en sintonía con nosotros. Y vale la pena uno vestirse así, siempre bonito. Para que ustedes se deleiten, no solamente de las informaciones que vamos a hablar esta noche, sino también de la belleza que tiene este programa. Claro que sí. Ahora ven acá, tú no vas mal eso, como arreglarte tanto para llamar la atención o como para lucirte y verte más linda. Yo no tengo que llamar la atención, donde yo paso, dejo huellas. No, te lo pregunto porque eso fue lo que le pasó a Oriana cuando llegó de extremo a extremo, que sus compañeras y amigas la atacaron cuando estaban entrando por la vestimenta que ella tenía y la entrada que ella hizo. ¿Qué tú opinas de eso? Es que, mira, yo te voy a decir una cosa. Las personas tienen que entender que cada quien es diferente. Cada quien tiene un aura distinto. Yo no me puedo ofender. Tú a veces has venido con brillo y que yo te digo que bella está. O sea, cada quien tiene su momento. No entendí por qué ya hicieron eso. Eso se ve como un acto de envidia. Porque, mira, a veces yo digo que menos es más. Quizás tú que no tienes prendas ni nada te ves más bonita que yo ahora mismo que tengo todo este brillo. O sea, la belleza es relevante ante los ojos de otras personas. Para ti tú eres más bonita que... Para otra persona tú eres más bonita que yo y viceversa. Entonces, hay mujeres que les molesta el brillo de otras. No vi esa entrada. No vi qué fue lo que pasó. Pero como yo sé las personitas que están trabajando ahí, no me sorprende que les moleste. Yo no lo he visto en la red porque nuestro community manager publicó ese video. Ah, sí. No se puede olvidar. Si no se hace la red, no se hace nada. Ella no se acaba. Porque recuerden que Oriana fue la primera vez y como voy a volver a hablar del tema porque la gente sabe de qué fue lo que pasó. Sí. Ella goció demasiado la primera vez y la gente estaba como impactada con eso porque decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Esta muchacha no tiene educación, ¿qué es lo que pasa? Nadie sabía nada. La vuelven a invitar porque, bueno, ella al final está haciendo un excelente trabajo. Se ha metido en el bolsillo a todos los dominicanos en las diferentes plataformas. Y cuando la vuelven a invitar a este extremo extremo que fue el viernes, Nelfa hizo el comentario de que ella apareció una bola de fiesta. Ah, no fue caro, yo había entendido, es que imagínate, esa voz, ¿no fue caro que dijo lo de la bola de discoteca o fue Nelfa? No, fue Nelfa. Ah. Y Verónica se estaba riendo de ella. O sea, había un poco de intriga, hay como un celo dentro del proyecto. Yo creo que, bueno, Oriana es venezolana, me parece muy talentosa, no hay que negarlo, tiene algún talento, está el proceso, está el desarrollo, porque es una chica que quiere aprender. Como lo dicen en diferentes lugares, o sea, ella ha ido creciendo poco a poco, recuerden que ella entró en el reperterio, y en una entrevista, por cierto, ella dijo que Fausto Mata la estaba salvando de las garras de alguien, ¿adivinen de quién? ¿De quién? De Leonardo Villalobos. ¡Ay! No, de Leonardo Villalobos, lo digo, y lo voy a confesar aquí, la otra vez que se habló de él aquí, empezó a escribir, de que yo no lo conocía, como un drama, cuando todo el mundo sabe quién influyó en el diálogo, y que todo el mundo sabe qué es lo que hacía, era meter mujeres en el territorio. Ahí, ningún hombre venezolano pudo haber trabajado de la mano de él, porque todos eran mujeres, y todos sabemos cuál era la ecuación que él tenía que hacer para trabajar. La pregunta de estos programas, últimamente, hablando específicamente de extremo a extremo, es que han dañado la propuesta que anteriormente había, ya no hay unión, se ve que es más chisme que otra cosa. O sea, cuando antes, las extremas, la que de verdad son las extremas, yo estoy hablando de una yuca, y Carolina Aquino, Samuel Villalobos, cuál era la otra, Nayoni, esas personas, aunque tenían sus conflictos, sabían manejarse dentro del programa, y hacían un buen show. Yo sabía ahora, no le importa a las que están, coger un micrófono y en primer programa tirarte. Bueno, o sea, es lo que te digo. Por lo que se está utilizando ahora mismo, no todo lo que hacen sin filtro, en ninguno de los otros programas que es diario, hablamos de lo mismo. Ya veo que hasta en ese programa, que para mí es uno de los pocos con categoría que quedan, están cogiendo el mismo auge de los demás. Yo lo comenté en un pausa anteriormente, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, y ahí se vio horrible totalmente. O sea, yo nada más lo vi por encimita, y cuando yo escuché lo que, como el comentario que estaban haciendo el referente Oriana, no porque sea Oriana, ni porque sea venezolano, antes de que vayan a decir, sino por el simple hecho del comentario tan horrible que hicieron. Eso se ve tan antibiótico, que yo dije, no puede ser. Yo le voy a poner en evidencia una cosa, y siempre lo he dicho, o sea, en todas partes yo siempre digo, no es hablando mal de venezolano. Aquí en República Dominicana hay chicas que han esperado en su banquillo la oportunidad de estar en un proyecto grande, en un proyecto que se vea, que tenga clase. Muchas chicas han pasado por el tremo en tremo, esperando la oportunidad de entrar, no solamente del tremo en tremo, sino a la planta, que estamos mencionando, que es del vitro. Ahora bien, yo siempre he dicho que la venezolana y el venezolano se salvan porque saben hablar bien, se expresan bien, físicamente tienen muchos atributos, pero yo creo que no es la oportunidad para ella todavía, porque yo de verdad, de verdad, como productor, no estoy hablando como talento ahora, yo como productor le hubiese dado la oportunidad a una dominicana. ¿Por qué? Porque para agotar la cuota que hay dentro del programa tiene la María Luisa, que es una excelente... Lo que pasa es que, imagínate, Oriana está ahora mismo en el ojo del huracán de tendencias y demás viral en redes sociales. Si tú te pones a ver, o sea, ella ha trabajado también mucho en el tema de los contenidos y la broma. Sigo tendencia en muchas cosas y eso es lo que busca la gente. Pero para eso, yo la hubiese puesto en otros y la quiero... Sí, también, exacto, exacto. En donde está Moisés, de misión original, algo como en algo más a su estilo, porque de extremo a extremo es grandes ligas, o sea, ahí están las tipas con más educación, con más cerebro, bellas, talentosas, o sea, no es que ella no lo sea, pero siento que no era la primera persona. ¿Quiénes son las que están ahí, que trabajan ahí? Ahí está, Carol Brito, que es colombiana, excelente, porque hay que decirlo, Carol, con su controversia y todo, es una tipa... Carol Brito es muy profesional, me encanta. Sí, está María Luisa Molina, que es mi hermanita. Me encanta su... Está Nerfa Núñez, que es excelente comunicadora. Está Verónica Batista, que es el chimichurri de ahí. Bueno, tú dijiste que ahí trabajan las meras meras. Sí, pero es que a ella se le dio una oportunidad, pues. A ella se le dio una oportunidad. En lo que está, como dicen en sordomus. Está Jenny Blanco, que Jenny Blanco es muy dura. Ah, claro, Jenny sí. Claro, pero es lo que te digo, o sea, de todas esas chicas, la que, por ejemplo, en mi caso, lo estoy diciendo así, era Verónica la que no merecía estar en ese equipo. Pero le dieron la oportunidad y ella lo está aprovechando y qué bueno, porque... Y te voy a decir una cosa, veo a Verónica de un tiempo para acá, como que se está manejando mucho mejor. Verónica no está dando mi devoción, o sea, nunca he compartido con ella, no tengo nada malo que decir de ella, pero veo como que en su trayectoria está mejorando. Sí, porque está hablando menos. La veo más grandita, la vida más bonita, no sé. Aunque la viuda del dueño de la santa la involucró en la entrevista que hizo en Sin Filtro y dio detalles sobre la relación que ella tuvo con la persona esa que ya no está en vida, o sea, no podemos... No le vi sentido el dar esa entrevista, porque pasaron ya, ya dijo que fue en el 2022 que sucedió eso. Sí, hace dos años. Entiendo que ella tuvo una bebé hace poco, o sea, que ella hizo su vida, tuvo una pareja. Luego de... No le vi sentido de revoltear esa situación, un caso bastante feo que todavía no se ha esclarecido. Exactamente. Ella comenzó y dio detalles que no sabíamos, pero lo vi mal el salir a hablar de eso, porque ella misma lo dijo, que ella pensaba que era la primera y se dio cuenta que era la número tres. O sea, ya hay una línea donde esa persona tenía hasta una esposa. Aunque él haya hablado mentira, hay otra persona más involucrada que no sé si le agradó ver a Mara hablando sobre ese tema. Lo que yo pienso de eso es que tenemos que filtrar. Los productores de televisión no podemos solamente por sonido y por número invitar a este tipo de gente, porque al final de todo, ¿quién era ella? La esposa de una persona y ya. O sea, ella era figura. Ella era la novia, porque ni... No era esposa en ese momento. Ella era figura, ella era figura. Pero espérate, yo tenía... Sí, yo siempre he visto a Mara en los medios, o sea, de modelo, en esto de la santa fue que se dio a conocer mucho más, porque se dio a entender de que ella era la propietaria, lo cual no es, pero era como la cara principal de la santa. Pero vuelvo y te digo, no le vi sentido a una situación que pasó ya hace dos años atrás, donde ya tú estás consciente de que no fuiste la primera, no fuiste la esposa, no fuiste la legal, ante los ojos de todo el mundo. O sea, ya lo descubriste porque salí a dar una entrevista, ya eso no te competía a ti. Y una entrevista en la cual simplemente se pasaron esos veintipico de minutos solamente hablando del caso. No hablaron de tu proyecto, no hablaron de lo que has hecho, no hablaron de nada productivo. O sea, hablando de un problema que todavía queda en duda, porque no se vio ni el cuerpo de esa persona, ni cuando se enterró esa persona, no se vieron los... Fue un misterio total. Fue un misterio total. Sí. Bueno, todos sabemos qué era lo que estaba pasando ahí. Lo que pasa es que los medios no hablan de eso, hablan de los... Pero por algo es que no lo hablan. Por algo es que no lo hablan. Pero algo fuerte estaba... Además, calcula tú, fíjate, después de lo sucedido, nada, o sea, no se supo el entierro, no se supo el velorio, no se supo de nada, y de repente, Navila en España. ¿No les parece que todo como que fue muy, muy coincidente? Yo recuerdo esto, mi amor, recuerdo... Navila era Rosita de Venezuela, te puedo... Recuerdo yo, recuerdo yo, que en mis propios ojos, una vez en Instagram, me entré a la historia de la santa, y yo vi que publicaron a Alex de espalda, y enseñando la hora y la fecha. Y eso fue un mes después de lo sucedido. Y te lo juro que yo lo vi, incluso la misma mamá, mi Jordan, habló sobre eso y dijo que él estaba vivo. Ahora bien, yo entendí sobre la entrevista que le hicieron a ella, que ella no se estaba refiriendo a Navila sobre el problema. Ella dijo que Navila estaba al lado de ella. Para mí que fue con Verónica que se armó el problema. Es que, afuera de ver... Ella le enseñó el mensaje con la persona que estaba, y ahí fue que se armó el problema. Es que, claro, es que en ese tiempo, Verónica estaba sonando muchísimo. Mucho, exacto. Estaba mucho en el movimiento, la estaban invitando a muchos hosts, estaba haciendo mucho dinero, y también ella cambió de carro ese año, exactamente, así. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo esta mujer? O sea, dame los trucos, porque yo también quiero cambiar. Pero bueno, en fin. Una vez... Es de Yailin. Sí. Es de que es un tiempo que está hecho Yailin en el jabón, ¿es verdad? Mira, otra persona que cambió de jabón fue Crazy Design. Vamos a hablar de ese tema. El fin de semana estuvo publicando una serie de mensajes dentro de sus redes sociales con una foto de tu mejor amiga, tu amiga personal, íntima. Best friend forever. Bien que yo hable de ese tema. Por supuesto. No, porque la gente ahora yo no puedo hablar de nada. Señora, yo, antes de todo su bochinche que ustedes han armado en las redes sociales, yo trabajo aquí. O sea, yo tengo que dar mi opinión de Yailin, de Sandra, de Juan, de Pedro, de Tamara, de todo el mundo. Bueno, lo importante es que Sandra Berrocal, evidentemente, salió en defensa de lo que estaba diciendo Crazy, como que ella no tenía que hablar. Ella sí no quiere hablar del tema, pero cuando le toca hablar de otros temas, ella quiere darle a todo el mundo y opinar y decir que quítate, ponte, porque ella es la mejor amiga de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué crees tú de esto que pasó con Crazy? Yo, para mí, ellos se tenían que haber dejado de hace rato. Mira, para nadie eso es un secreto de esa relación que ambos tenían. Son tal para cual. Ajá. Pero yo como mujer entiendo de que Crazy no debió de hacer eso así. Exactamente. Porque la ridiculiza. Ahora bien, cuando un hombre hace eso público y no la mujer, es que el hombre estaba ya harto. Harto. Oye, y últimamente he visto a varios hombres del medio que son los que le dan la noticia al público de que ya se están dejando de las personas. Bueno, gente de vida así. No entiendo qué es lo que está pasando ahí, pero cuando un hombre llega a ese punto, porque el hombre es el que más, un ejemplo, intenta. Por más que el hombre haga, el hombre después que reacciona dice, espérate, perdóname. Pero que un hombre salga y lo diga así, a los cuatro vientos, de que ya y que por la malidad pudo más, es porque estaba harto. Y ella salió y se veía muy, muy tranquila. Y te voy a decir algo más profundo. De todo el instinto que él puso, yo sé muchas cosas de las cuales él no quiere decir. Ah, pero también íntima, suéltala. No, mira, y de verdad es muy fuerte. Pero cuenta el grito. Mira, Crecy no es un santo, eso lo sabemos. Ningún hombre es un santo. No voy a meter mi mano en juego por nadie, me voy a hablar, disparate por hablar. Pero Crecy la pasó. Claro, es que mira. Oye, ella le pasó el robo a Crecy. Escúchame, nadie sabe la botella. O sea, y aquella fue más tigra que él. Ay, muchacha. Pero si yo abro una boca. Pero va, pero por ahí abre, pero bueno, no hay que hacer igual que el otro. Por respeto, por respeto. Exacto. Vamos a dejarlo así. Por todo eso. Y también por respeto a ella misma, por respeto a su familia, a todo el mundo. Yo prefiero a un rato. No, y que tú no eres como ella. Porque es muy feo. Qué bueno que tú sientas respeto porque cuando a ti te tuvieron que darles sin filtro, nadie lo pensó para destruir. No, pero como quieras, lo que dijeron no fueron nada que me afectó porque no tuvieron nada que decir. O sea, lo que dijeron fue lo mismo que la idioma esa de Mediatur se estaban inventando. Exacto. No más de ahí. Mira, con respecto a lo que estabas diciendo de Crecy, yo creo que sí es fuerte. Yo leí el mensaje detalladamente también. Y yo como códigos muy fuertes, mientras ellas secretean la toma, por favor, que la agarre el amplio. Yo pienso que él, cuando... Mira, ustedes me están desconcentrando, señores. ¿Ustedes me tienen desconcentrado? Lo que pasa es que, como yo hablen el chisme, no podía quedarme con eso. Ah, ok. Me estaba dando calor. Bueno, el público, señores, voy a continuar porque esta mujer me tiene aquí loco hablando. Eso es malo, hacer secreto en... Es un secreto. Bueno, él puso básicamente que ella me estaba separando de muchísimas cosas que él entendía que no estaban bien y lo comenté en otro lugar y le decía que cuando una persona te condiciona, ya no es amor. Cuando una persona te pone límite, cuando una persona te separa de tu madre, de tu hermano, de tu familia, eso no es amor. Porque amor no es complacer. Muchos no, que yo creo en la pareja porque es la que te va a cuidar. No, la que te va a cuidar es tu mamá. A usted le pasa algo, va a estar en su mamá y cuidándolo porque la madre puede ser lo peor del mundo, pero madre es madre. Y eso que estaba haciendo Sandra, que no sé a profundidad cuál era la relación de ella con su suegra, lo que sé es que no se llevaban bien, deja mucho que decir de ella como mujer. Ahora, yo entiendo de que ya cuando una relación se termina, es mejor que sea por esa vía la correcta, la bien, ya terminamos y que no pase a desgracia. A pesar de todos los problemas que ellos han tenido íntimamente, porque ninguno vivimos en su casa y se habrá dio todas las situaciones más profundas que ellos habían pasado. Gracias a Dios que fue así y que Dios le tiene a cada quien una persona que sí vale la pena, tanto como para Sandra, para Crazy. Yo sé que en algún momento encontrarán a la persona correcta porque ambos han sufrido mucho y ya está bueno, quizás también necesitan un espacio, reflexionar, porque tienen una familia muy bonita, independientemente de todo, pero ambos se permitieron muchas cosas. Exacto. Cuando tú eres tan permisiva como mujer y también el hombre tan permisivo y aguanta tantas cosas, ya no hay más nada que buscar, porque cuando tú cruzas la línea del respeto, todo se acaba. Yo lo que siento es que ya llegó su momento, o sea, ya esta es una nueva era para los dos. Siento que fue lo mejor que pudo haber pasado porque realmente esto es algo que tenía la gente muy cansada, porque es lo que te digo, no es igual cuando tú haces tu relación personal al público, que ya no es privada. Entonces, obviamente cansa y es lo mismo de siempre y todo el mundo se involucra. Sandra, haber permitido estar al lado de un ángel con la cual tu esposo te engañó, ya fue demasiado. Ya eso fue lo que dañó. Y creo que este conflicto ahí sí lo ocasionó el mismo Crazy, o sea, ya son muchas faltas de respeto entre ambos. De ambos. De ambos. Porque ellos son unos santos. Crazy, en su momento, aunque él habló en una entrevista de ese tema de la paternidad de su hijo, en su momento también fue muy juzgado, de él decía muchas cosas, de que el niño no era de él, que era de otra persona, de dónde sabemos nosotros, de qué edificio, o sea... No, no es de él. ¿Ves? No es del edificio. Es de Crazy. Tampoco. ¡Ay, Dios mío! O sí. Habían dicho que no. Mira, ella lo quiere soltar, que lo sube. No, no pregunto que si tampoco es de él. Quiero decir una cosa, todo lo que ha pasado con Crazy, que se sabe, es porque nosotras las mujeres hablamos mucho. Exacto. Es muy barato, es muy fronteadora. Ahora, Sandra, que le dé gracias a Dios que los hombres a veces son un poquito más desesperados. Sí. Sí, porque si fuera así... Estamos en otros tiempos. Ahora las parejas se separan y en seis meses, dos meses ya están saliendo con otra gente, normal. Los tiempos han cambiado. Porque antes, las relaciones... Mira, las relaciones antes duraban mucho, eran 30 y 40 años juntos, o sea, era hasta la muerte. Eso es culpa de Shakira. ¡Hace el caso! Eso es culpa de Shakira. Ahora, entiendo que ya eso fue lo mejor, gracias a Dios no terminó en desgracia, como otras parejas que ya anteriormente también, porque no aceptan que ya se terminó. Hoy en día en el RD se están poniendo ejemplos de que cuando relaciones de largo tiempo terminan, tienen que terminar por la buena vida, porque es que nada es para siempre. Exacto. Lo único que pretenden de que todo sea para siempre son los fans, y no es así. Ya cuando algo está tan lacerado, dañado, que ya públicamente todo el mundo sabe todos los problemas que han tenido, lo mejor es eso. Yo considero que Sandra es una mujer muy bella, que se puede conseguir un hombre que de verdad la quiera, la valore, y hay que encontrar a la Sandra que ella es. ¿Tú sabes que yo admiro de ti, Svely? ¿Qué? Eso que tú, que mucha gente te ha tirado piedra por la situación que bueno, que todo el mundo sabe, que todo el mundo en un momento te acaba, te dice, porque bueno, manejar la inteligencia emocional cuesta mucho. Sí. Y más cuando uno trabaja para un medio de comunicación que te agarren como ejemplo, que te digan cosas feas, y en su momento Sandra decía cosas despectivas como de ti, no solamente Sandra, otras comunicadoras también. Y que tú a veces tomes, yo creo que eso es de verdad la comunicación. O sea, una gente que tiene una opinión objetiva de decir, mira, yo creo que Sandra es esto, porque yo siempre le he dicho, a mí antes Sandra no me gustaba, yo decía, ay no, de verdad, para mí era muy fea, pero ahorita Sandra está espectacular, Sandra está bellísima. Yo pienso igual. Yo creo que yo tomo una cosa, cada quien dice lo que tiene en su corazón. Y lamentablemente, esto es un medio donde yo quiero ser la diferencia, yo siempre lo he dicho, yo aquí voy a ser neutral, independientemente de todo, si a Sandra yo le caigo mal, eso es a ella. Ahora, recuerda, recuerda antes de que te vayan a acabar, que en su momento, ella también, cuando estaba tirándote a ti, tú aún así no decías nada, pero subías tus pollitas por redes sociales. Entonces, dile al público, aclara, porque ellos van a decir, pero tú dijiste una cosa, ahora está diciendo otra. No, es que la gente por todo le da. No, pero con lo que ella te va a decir, van a saber que no está bien. Exacto. Y te voy a decir una cosa, que yo me le quede callada a un sinnúmero de personas que me atacan y me acaban. No quiere decir que yo sea miedosa, pendeja, nada de eso. Lo que pasa es que yo trato de guardar la contorsura. Claro. Ahora bien, si usted me tira y yo que es un secreto suyo, jefe, le supuya. Y yo sé por qué fue que Sandra lo doyó tan a pecho lo que pasó conmigo. Pero ya eso es otro tema y estamos hablando del problema de ella. Exacto. Porque le voy a decir algo. Mi vida privada es mi vida privada. Dese en cuenta que todo lo que se sabe es porque terceras personas están calumniando, hablando disparate, inventándose cosas y diciendo cosas que no fueron así. Ahora, cuando salga de mi boca, pues usted lo cree. Ahora bien, yo no por eso voy a venir y voy a acabar a Sandra porque ella es una mujer. Exacto. Y me pongo en su lugar. Sé que duele a pesar de que se hagan daño a ambos. Pero eso le venía pasando a ella por no estar pendiente a su cartón. Y que todo el tiempo, no, que ella lo había dicho, no, 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 no. Aquí nadie lo había. Que era el cartón que Sandra tenía que llevar. Yo lo digo. En la vida mía, ella le vio de estar tratando de salvar su reacción. Pendiente a que venga otra y no le quite el marido o viceversa. Por eso es que yo le digo, señores, atiendan su vida. En el mercado de los demás, a mí tú él también va. Este 2004 la gente tenía planificado otras cosas y mira cómo ha cambiado. Todo cambió, todo cambió. Parejas se separaron, parejas que según eran estables. Almas gemelas. Ajá. Se separaron este año también. Yo vi que, bueno, aparte de eso han pasado muchísimas cosas. De verdad, el 2024 se ha sorprendido a mucha gente y todo. Así es. Ya queda desde el 2024. Ay, 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 ha sido largo. Sí, ha sido demasiado largo. Es verdad. Un minuto de silencio. Por ejemplo, el patrimonio de crisis. Pero antes de ello, quiero que toquemos el tema porque por ahí escuché una tiradera. Yo no sé tú, pero yo escuché una tiradera de Dani Punto Rojo que le tiró a un muchacho por ahí que me viene enterando del oído porque yo no sé quién era ese. Lo conocerán en su casa. Esa misma. ¿Tú sabes? ¿Tú me conoces? El que se mete con Dani se mete conmigo. Ay, ay. ¿Y qué fue? Fue muy buena la tiradera. Tuvo buena. Les invito a que vayan a YouTube a verla porque eso es algo como frustrante. Pero es que no, mira, ahí no hubo tiradera, Dani. No. Rafa. Ajá. En realidad, pero es que hay personas que tienen la vida entera tratando de que otras lo vean y no entienden ya qué más hacer. Pues eso es lo que quería esa persona porque ya Dani le dio muerte a Joaquina. Ay, ay, fuck. Yo creo que yo creo que... ¿Estás viendo muchos videojuegos tú? Yo creo que Dani le está dando la oportunidad otra vez a ver de qué iba a hacer algo de verdad. Porque esa tiradera que hizo él ahí, eso fue una real estupidez. Es que no hubo ni tiradera, Dani, porque tiramos ahí. Exacto. Y más Dani que no tiene nada que perder. Si él quiere amanecer y le hace 10 tiraderas, se las hace porque él tiene su propio estudio. Esas son personas que para que él le responda va a tener que durar mínimo dos meses. Para que para que la gente se tira. A ver si coge y reúne lo del estudio. Exacto. A ver si entra el estudio y ver quién le escribe el disparate que le va a responder. Ay, 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 ay. Qué fuerte. Perfecto. Señores, yo nada más lo que les digo es que si ustedes quieren saber por qué estamos comentando así de ese tema, vayan corriendo a buscarlo porque definitivamente está bombísima. Así es. Y nada, aquí llegamos aquí en la red, pero recordándole y siempre dándole las mejores recomendaciones de que si quieres mandar a hacer un nuevo de sala de habitación, lo que desea, personalizados, tenemos a los mejores aquí trabajando con nosotros. IGM Muebles Personalizados. En pantalla te voy a dejar todos los datos, el Instagram, para que te pongas en contacto con ellos, que para ellos nada es imposible. Tú te encuentras una foto de un juego de habitación que está en Dubái. Ellos, mi amor, te hacen creer que tú fuiste a Dubái o Dubái vino para acá. ¿Cómo es? Si la montaña no va a dar. No, mamá no va a dar. Sí mismo. Porque los nobles personalizados son los mejores. Mira, yo tengo una información también importante. Y bueno, para todos los saceros que estaban pendientes de ir al concierto de Maelo Ruiz este y también hay una persona nueva que se la voy a dar. Así es, el Chamolocura RD, uno de los mejores. No, pero tú que lo probaste. ¿Estuvo bueno o no estuvo bueno? Dime. Búsquenlo. Aquí le vamos a dar todas sus redes sociales para que sepan de lo que le estamos hablando. Definitivamente el Chamolocura RD trae los mejores platos de Santo Domingo Este. Señores, y recuerden que tienen que dejarnos saluditos y comentarios. Ay, sí, mencionarlo. También saludarlos aquí. Claro. La gente está activa, la gente está activa en YouTube. Me gusta. La gente nos está aceptando. Menciono unos cuantos para que ellos se motiven y la próxima vez pues nos sigan enviando más saluditos. Hay muchos, no solamente en Instagram, sino que yo he visto también en YouTube que comentan, nos dan bendiciones, mucha salud, muchísimas gracias. En el último post, muchas personas dejando comentarios. Tenemos al Dr. Henry Félix, un beso grande. A Dana López, Carmen, Agustina, besos. A Perla, sigan comentando a sí mismo. Ese fue en el último post, en el de que subieron de Crazy Sandra. Wow, pero están activos en la red. Tenemos a La Morel comentando, a Dere Reyes, a Juana, a Manuel. Hay mucha gente, mucha gente. Hay mucha gente. La verdad que la veo activa. Elisa, un beso. Gracias por estar en la red. Porque recuerden algo, que si no están en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.